Por primera vez en la historia de El Salvador se construyó el centro de confinamiento de terrorismo más conocido como SECOD. Una de las cárceles más grandes de América Latina, donde van a estar los criminales más peligrosos y también se van a quedar hasta el final de sus días. Hay que ser tan descarados e hipócritas de decir que se les tiene que dar a las pandillas una segunda oportunidad. Cuando en realidad ellos nunca les dio la segunda oportunidad a las víctimas. Acá no se trata de darles el perdón, sino de buscar lo que muchos se nos han negado en la mayoría de las veces. Y eso se llama justicia. De darle segunda oportunidad, eso sería una burla total para toda la gente honrada salvadoreña. Que durante décadas han derramado toda la sangre de inocentes de todos los salvadoreños. Hay que hacerle recordar que son responsables de sus propios actos. Gracias al presidente Nayib Bukele, por primera vez en El Salvador se respira la verdadera independencia, la verdadera libertad y la verdadera soberanía que El Salvador se merece.